Yo, Bracky Talk, man Me habla, man De aquí subo a la luna y bajo a Time pa' comer Te subo a la estrella, para mí es fácil buscar Te brilla más que todas Y es fácil de aceptar que me tienes busqueado Mi carta pa' enamorarte, baby, tú eres un arte El día está celoso, tú mi cielo estrellaste Me frito rabioso, pues prefiero mirarte Ahora mi mundo es otro desde que tú llegaste Desde que tú llegaste, mis ojos miraste Tuviste bien mejor, en el desierto lloraste Ya no te hace falta, me encargo de cuidarte En medio de la crisis, tú fuiste mi dealer Me trajiste amor pa' que te consumiera Soy adicto a ti, no le meto a cualquiera No creo en cupido, pero sí quisiera Que de mi vida jamás tú nunca estás fuera Te escribí una carta pa' cuando estés sola Aunque en el lo que estuviéramos juntos con los dos Pasé decirte que tú Pasé decirte que tú Tu cuerpo es un maserati y todo el mundo quiere un puto maserati No dejes que te traten como un 600, expreso lo que siento En esta carta guardo un sentimiento Que refleja tus caricias y tus besos La lona te detestigo cuando te vencés Soy quien te hace el amor solo con mirarte Cuando te tengo ahí peguito a la pared Tú te prendes sola y te comienza luz Si te mames Te escribí una carta pa' cuando estés sola Aunque no es lo que estuviéramos juntos con los otros Pues dícite que tú Pues dícite que tú Tú eres para mí Yeah, rock it up, yeah, rock it up Me, eh, eh, eh Tú eres para mí Me, eh, eh, eh Hydro, you don't need No, 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 yeah Díselo, Luya Ma, 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 cance Ay de cel días deBro ¡Il suerte de aquí! Díe, sık, yeah Hyaloaa Má, ma, 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 ma Mi, eh, pues dícite que tú Qu通o has comunicado En esta carta taga, Que, chac, sí, sí Ya que no hay Tengahooo G1 Díselo, Tengahoo Escriate , куC pregnant, Ohéh, Tengahoo song caring Gracias.